Roland Balbuena Jr., vallenato, compositor y productor, presenta Full Top Media, empresa que participó en la producción del álbum Las Locuras Mías de Silvestre Dangón, ganadora del Dating Grammy. Muchas personas desconocen que la estatuilla Grammy es enviada por la Academia de los Artistas, Productores e Ingenieros de Vesla y Mastering del álbum Ganador. En este caso, Las Locuras Mías contó con la participación de Silvestre Dangón como artista y productor. Roland Balbuena Jr. con Full Top Media y Bet Urieles como productores. Balbuena Jr. viene trabajando desde muy joven para hacer de Valladupar el mejor exportador de talento del país y es una de las principales razones por las que nació Full Top Media, por la necesidad de encontrar todo en una plataforma que cuente con estudio musical, producción audiovisual para videoclips, comerciales, fotografía y marketing, en donde se impulsen los sueños y creatividad de artistas y empresas. Valladupar hoy cuenta con los escenarios, talento humano y equipos para realizar trabajos que cuenten con la calidad y estándares del mercado nacional e internacional. Refiriendo su experiencia en el videoclip, la última vez del álbum Las Locuras Mías de Silvestre Dangón, el fundador de Full Top Media manifestó, entregamos el contenido con los estándares que nos exigió la Sony Music, que es una empresa de Estados Unidos que trabaja con artistas de la talla de Carlos Vives Maluma y Silvestre Dangón hace parte de ese sello y creo que es la primera vez que eso sucede en la ciudad de Valladupar, literal, fue nuestro primer trabajo y cumplimos con todas las expectativas. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.